Con versión extraoficial en la comunidad de San Miguel Octopan se registró una movilización policial ya que una empleada de la casa de empeño denominada Don Billete fue víctima de un atraco protagonizado por un grupo de delincuentes armados. Cerca de las 9 de la mañana justamente cuando la empleada se disponía a abrir la cortina de la casa de empeño ubicada en la avenida 16 de septiembre fue sorprendida por cuatro sujetos armados y encapuchados quienes descendieron de una camioneta caraván color verde la amagaron por la espalda mientras saquearon la tienda y se dieron a la fuga llevándose la cantidad de 12 mil pesos. Con imágenes e información de Oscar Ortega para Vianoticias, Diana Rentería.